Música Música A bordo, a bordo Música 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 Un mundo a lo más que mi mundo no estará Un mundo a lo más que el mundo cambiará Solitará a mí, la roza la cometa Sarai tu un cambio, un amor y un fantasia. Caminará con ti, a mi ojo con ti. Sarai tu y el paso de una nueva vida. Amiguita la gloria, amiguita. Caminará con ti, a mi ojo con ti. Sarai tu y el paso de una nueva vida. Amiguita la gloria. Amiguita la gloria.